Buenas tardes compañeras y compañeros integrantes de la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes, al mismo tiempo que envío un cordial saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Siendo las 13 horas o 45 minutos del día martes 17 de septiembre del presente año en la Sala María de los Ángeles García Beato y de conformidad con los artículos 58 y 73 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento de Tondalá, Jalisco, damos inicio a la sesión ordinaria de esta comisión y para efecto de verificar el por un legal, le solicito a la Secretaria Técnica registre la asistencia. Buenas tardes, como le indica el cumplimiento de la resolución, Regidora Presidenta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento de Tondalá, Jalisco, procedo por salir de la licencia. Regidora Presidenta, Guadalupe Villacenar Concheca. Presente. Regidora vocal, Ángela Lidia, Novia Frías. Presente. Regidora vocal, María Estrella y Alalba. Presente. Regidora vocal, Rocío Custos Cervantes. Regidor vocal, Alejandro González Tornández. Es su representación. Regidor vocal, Manuel González Tornández. Tras desgracias. Luego de su conocimiento que se encuentran presentes tres integrantes de los cinco regidores conforman esta comisión, por lo que de conformidad con el artículo 51 de 75, acciones 7 y 8 y 3 mil con el funcionamiento interno a la sesión del Ayuntamiento Tondalá, Jalisco, se declara la existencia económica para sesionar y valer los acuerdos y trabajos que la sesión de la ley. Continúa con el orden del día. Como le indica, régidor ha procedido a dar el orden del día. Número 1, lista de distancia e instalación del común legal Número 2, lectura de aprobación del orden del día Número 3, lectura de en su caso aprobación de la expresión ordinaria celebrada el pasado 11 de agosto de 2024 Número 4, asuntos varios Número 5, clausura de los trabajos de la Comisión de Edilicia de Bienestar de Desarrollo de Asistencia Social y Familiar de la Administración 2021-2024 Para antes de dar continuidad a la sesión se integra con nosotros la reglora Rocío Acosta Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica les pregunto a ustedes si es de aprobarse a el favor de manifestarlo levantando la mano Gracias Continúe a su detención Se pone a su consideración el que se omita la lectura en razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos para su revisión y observaciones en su caso Por lo anterior someto a votación el que se apruebe su contenido quien esté a favor manifestarlo levantando su mano Continúe a su comentario Pregunto a ustedes si tienen algún asunto vario o que presentar para que el secretario técnico haga el debido registro de oradores Bueno, únicamente felicitarte, regidora Presidenta por los trabajos que realizaste en esta comisión por estar al frente por guiarnos de una forma tan acertada creo que realizamos un gran trabajo juntas y pues creo que estamos contentas por el trabajo que juntas realizamos y felicitarte, regidora, por los trabajos que realizamos juntas por haber estado tres años trabajando juntas con Rocío, con Esther y contigo al frente de esta comisión Muchísimas gracias, regidora Gracias Bueno, ¿alguien más? De mi parte también agradecerte y pues de verdad que es última sesión de esta administración pero que de alguna manera seguiremos trabajando juntos por tono y agradecerte el trato que nos diste las consideraciones que tuviste hacia nosotros como equipo y que de verdad lo fuimos, que tenemos en el año Gracias, gracias Gracias, pues obviamente que agradecerles Este fue un gusto coincidir con ustedes en esta mayoría es una comisión integrada pues por personas que algunos han alterado, otros ya se retiran también pero creo que aunque no siempre coincidíamos en todos los puntos de repente había situaciones en las que podíamos no coincidir pues al final se logró sacar el trabajo les agradecerles Gracias Bueno, yo también aprovecho el espacio para agradecer de igual manera el apoyo de cada uno de ustedes creo que en nuestra comisión se trabajó de manera armónica de manera responsable sacamos todos los objetivos que nos propusimos y eso se debe a que el compromiso de cada uno de ustedes en esta comisión la verdad yo, hoy me llegan las emociones así como a flor de piel porque es la última sesión de esta administración y con los compañeros de esta comisión me llevo un gran aprendizaje una gran satisfacción y sobre todo me sentí muy afortunada de tener este equipo estas compañeras y compañeros regidores que en cada momento me apoyaron que en cada momento estuvimos y que no hubo ninguna sesión que por falta de alguno o por algún contratiempo hubiéramos tenido algún problema para sacar el trabajo entonces esto habla pues de la buena actitud de cada uno muchas gracias están en mi corazón se quedan conmigo yo me voy Lili felicidades porque te quedas a repetir y bueno me da mucho gusto porque tendremos alguien en quien apoyarnos también para las gestiones que tengamos que hacer porque yo creo que todas y todos de alguna manera seguiremos trabajando por el bien de los conaltecas como decía aquí la regidora Esther pues muchísimas, muchísimas gracias también en esta sesión quiero reconocer el trabajo de mi secretario técnico muchas gracias muchas gracias por todo el apoyo por todo el trabajo de Anita y felicidades porque aprendiste muy rápido por ahí está Uyuki también que fue parte de esta comisión y que también nos ayudó y que también contribuyó para sacar adelante el trabajo de esta comisión gracias Uyuki y pues muchas gracias a todos continuamos no habiendo asuntos varios más que presentar esperamos por concluido este punto continuo el secretario técnico en regidora presidente el quinto y último punto del orden del día es clausura de los trabajos de la comisión y dice bienestar desarrollo, asistencia social y familiar de la administración 2021-2024 bueno siendo las 13 horas con 52 minutos del día en que se actúa se dan por concluidos los trabajos de esta sesión en esta comisión la cual presido que es la de bienestar desarrollo, asistencia social y familiar de la administración 2021-2024 muchísimas gracias gracias gracias